Bueno, nuestra principal función pues es el aprendizaje de los niños, pero también es muy bueno brindarles una institución segura, un espacio llamativo, pero seguro para ellos. Y este fue otro de los motivos por el que solicitamos esta obra. Fue solicitada por los dos niveles, primaria y preescolar, la barda que nos divide y un poco que colinda con una calle de la comunidad para mayor seguridad de los alumnos dentro de la institución. Bueno, la verdad es que ha sido un gran apoyo a lo largo de los años que yo llevo aquí. Yo llevo seis años de servicio en esta institución y pues se habían tenido algunas problemáticas porque se metían mucho a la escuela, ya inclusive habían incendiado un árbol, se metían a jugar con los juegos y entonces los deterioraban, inclusive se metieron a robar en el ciclo 21-22, donde nos quitaron elementos que son muy importantes para llevar a cabo nuestras actividades. Entonces el hecho de que se haya realizado esta barda, la verdad es que es un beneficio muy grande para todos los niños que ya cursan ahorita en esta escuela y también para los que algún día pues van a cursar aquí. Ha habido ciclos en los que hemos tenido hasta 41 niños, otro ciclo hubo 36. Este año es de los que ha bajado un poquito, hay 28 niños, pero esperamos que con estos mejoramientos de la escuela, pues la matrícula aumente cada vez más. Aquí la verdad es que la escuela es otra. Estaba pues más pequeña, se hizo la donación del terreno para ampliar la escuela, se puso la barda perimetral, antes era todo, todos los alrededores eran mallas, y se puso la puerta principal. Después se aumentó todo lo demás de la barda, se hizo la bodega, que ahorita está utilizado como salón de primero por la necesidad, pero se hizo ese espacio y además pues ahorita lo de la construcción de la barda perimetral. En cuanto a pintura también nos apoyaron, se pintaron las gradas, los juegos y la fachada del plantel, el desayunador, las banquitas. Hemos tenido mucha apertura por el ingeniero Humberto, nos ha apoyado demasiado en esta escuela, entonces pues la verdad es que ya como que abusamos un poquito de su apoyo, porque sabemos que él sí nos hace caso, y fue que nos acercamos a él para comentarle las necesidades de la escuela, porque él siempre está muy al pendiente de lo que hace falta en esta institución.